Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Sin Limites, estamos acá en otro Retro Games Esta vez estamos en X-Men Children of Atom Estamos con Wolverine, vamos a pelear en un juego de X-Men muy parecido a lo que es Street Fighter de pelea Y bastante copado, yo cuando era chico jugaba a la demo, así que soy bastante prodigio en esto Vamos a cagar a palo del señor Obviamente acá como en los juegos viejos no hay modalidad, no hay una modalidad difícil ni una fácil tampoco Así que hay que arreglársela con lo que hay Obviamente el primer enemigo siempre va a ser dentro de todo fácil, que lo vamos a recontar, recagar a palo Pero después se nos va a poner dura la cosa O sea, vamos a hacerlo hasta 3 vidas, vamos a hacer 3 intentos sobre este hermoso juego de pelea Acabamos de ganar el primer round, o sea, bastante rapidito, lo recontra, recagamos a palo Hay combos y esas mierdas que todavía no me las sé, porque como ya les digo, lo jugaba cuando era chico Se supone que apretando todos los botones hacemos algo loco, mirá todos esos combos apretando todos los botones Esto me encanta, ven los ataques básicos de Wolverine como que te recontra, recagamos a palo con la... Toma, mirá Me encanta esto, es bueno, caza palo, mirá No me cagué Haceme el combo loco ahí, no sé cómo hacer el combo loco Es que estoy tocando todos los botones, al lado fuera de joda No, vení a caer la concha, madre mía Ven, oh, va a intentar agarrar el señor, eso, tuk 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 ¿Te sabés? porque me encanta Wolverine Toma, listo Primera pelea ganada, en un minuto y pico ya tenemos la pelea ganada, bastante sencillo No sé si oficialmente vuelvan los retro games, sino que quería jugar esto para el canal porque fue mi infancia Bien, la jugaba de este juego en una Pentium 2, o sea, yo tenía la demo en la computadora, así que imaginate Uff, este es el hijo de puta más difícil de matar, o sea Dentro de todo, porque es re duro el señor, ¿está bien? Lo peor es que nosotros hacemos un daño que es nada que ver a la cantidad de daños que hacen ellos Lo peor es que le estamos ganando, no es que no Ay, mirá, no, quiero matarlo de la mejor manera, así mirá Agarralo, tuk, listo Ahí, claro, agarra la cabeza, lo hace ensangrar Lo hace chocolatear al señor Colossus Si no, Wolverine Si no, no mucho Uff, se volvió roca, agarra O sea, ahora los ataques nuestros prácticamente no le hacen nada ¿Ves? O sea, el señor no se tiene ni que defender de los ataques Ahora sí, agarra Debería me empezaba a dar a cara, paro Ahora sí, bien Vamos, Wolverine No, otra vez no ¿Qué es un ataque básico? ¿Qué pija es, boludo? Que no puedo hacer el ataque especial, boludo Acá ahí pongo pausa a cualquiera No olvides que hay patadas, nunca las uso las patadas, boludo No, no, boludo, ni siquiera me fijé O sea, por tocar los botones e intentar hacer el combo especial Como loco Me di cuenta de que no me fijé la vida Vamos a intentar cagar la paga del señor Porque no, me teníamos muriendo Uff, estábamos feo, estábamos feo Yo te digo que si deta no la perdemos, no sé Les dije que Coloso es bastante jodido de vencer Porque es súper fuerte Se vuelve como importal, es una cosa re loca Obviamente tenemos coins infinitos Porque como esto no es una máquina Así que vamos a ver Ahí está Eso era el O sea, ni siquiera estaba en modo experto O sea, estaba puesto en manual A ver O sea, se nos cagaron a palo antes No, ni siquiera lo podemos atacar, boludo No, boludo Lo que me sacó de vida Qué carajo Mirá, chabón No, es imposible así Nos queda una vida más después de esto Igual, bueno, nosotros en algo le sacamos Pero No, no le sacamos nada Chau, me va No, boludo En dos ataques nos sacó lo poco de vida que nos quedaba Chabón, qué carajo, boludo No, tengo miedo, no me toques Literalmente, no me toques ¿Puedo quedar una esquinita ahí pegándole? No, no, no Vamos a pelear con un hombre No, no se necesito pija O sea, estaba mirando el combo este especial Hay combos de la puta madre O sea, me gustaría traer para el canal un par de juegos así Así de pelea al estilo arcade Así que vamos a ver qué podemos hacer Por eso en realidad quise reactivar también la retro games Que quedó reconta retirada Creo que lo único, el último retro game que jugamos Que tampoco era retro Era el Mario Portal Que fue este modo de Mario que hicieron Hicieron pija A ver si vuelve a mostrar el combo este especial A ver si lo podemos aprender una vez por todas Tenemos que ganarle a este hijo de puta Pero cómo Vamos a cambiar de personaje A ver qué onda Tenemos que son... O sea, en la demo vos tenías a estos dos A Wolverine y a Cyclo Vamos a usar, no se entormenta ¿Qué tenemos? A ver, lo voy a pelear De siete mil brazos Vamos a elegir a la Zara ¡A la Zara! Última oportunidad con... Con Cylock Con el señor... Cylock Cyclo No, 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 sea Cylock Ah, tanta potente el señor Cylock Sí, golpe Eh, alto ataque este Es que no le hacemos nada, boludo Nos está cagando el repalo No, boludo Creo que el gameplay se termina acá, eh Nos está cagando, pero a palo feo No Es que, mirá, boludo No le sacamos nada de vida ¡No! Boludo, eh Logré hacer el ataque especial Y no lo maté No le hice nada Mirá lo que saca, boludo De un ataque este chabón Está re loquito Está re durazno No, boludo Haz algo Tengo que llorar Me están violando Colossus win Nada, gente Ya está, viste, como que Tres veces No No, no, no Por acá vamos dejando este nuevo Retro Games Esto ha sido X-Men Shield Draft of Anthem No vemos, gente Tres veces No vemos